Ustedes saben cuál es uno de los grandes logros que me llena de satisfacción, haber mantenido y expandido las misiones y grandes misiones sociales creadas por el comandante Chávez. Y haber mantenido los índices de alimentación, de educación, de salud para el pueblo, de vivienda para el pueblo. Pero no nos quedamos allí, solo mantener, consolidar, que ya sería bueno. ¿Verdad? Porque la derecha decía, no, que Maduro va a acabar con las misiones. Ustedes creían de verdad que eso podía ser cierto. Pero ellos lo decían, pues. No solo eso, sino que... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Sino que además, el devenir de este año nos llevó a crear siete nuevas misiones y grandes misiones para proteger al pueblo. La gran misión Eficiencia Onada. La misión Jóvenes de la Patria. La gran misión Negro Primero, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. La gran misión Eléctrica Venezuela, que ha equilibrado el sistema eléctrico frente a la guerra. Ahora, hace un año ustedes saben cómo estaba la guerra eléctrica. Y ahorita vamos con cuatro mil megavatios extras por encima del consumo. La misión Nevado, que es una misión humana, profunda, de respeto a nuestros animalitos y que recorre todo el país. ¿Verdad? Ahí me regalaron... Bueno, yo adopté una gata, la gata Coya le pusimos. Nosotros tenemos a Yaco, ustedes saben, nuestro perrito, ¿ves? Yaco, bueno, es perrote porque es gigantesco. Y los dos se la llevan perfecto. De repente uno va y los ve la gata dormida encima del perro por aquí por un lomo. Qué bonito, ¿verdad? Y vienen los nietos y juegan con ellos. Y la sensibilidad con que actúan, interactúan con los animales. Por eso es impensable lo que se le hizo a los animales en las guarimbas. Quemar gatos, quemar perros, torturarlas. Ahí en vivo, prendían y ponían al perro a sufrir como una especie de... ¿Cómo se llama eso? Una especie de rito diabólico. Satánico. ¿Verdad? Quemar un animal allí, pero qué maldad es esa. ¿Ah? La sexta misión nevado. Y la otra misión que creé apenas hace dos semanas cuando visité Vargas. Fue la misión transporte para nuestros transportistas. Siete misiones he creado, pues. Lo cual nos da un número mágico. La revolución tiene activada 35 misiones y grandes misiones. Por eso. Y creamos el sistema, el sistema nacional de misiones y grandes misiones para interactuar, para que no vaya por ahí, por la vía, cada quien por sus propios medios, sino que coordine en una sola visión. Yo le ordeno al ministro, vicepresidente del área social, que todo el sistema de misiones, grandes misiones, y las 35 misiones se incorporen al movimiento por la paz y la vida en Cambote. Todas, todas, a construir la paz y la vida.